Señores, hace unos días, tan solo, yo diría que tres días atrás, más o menos, hablamos aquí en La Quinta Pata y teníamos de primicia cómo Raquel Peña estaba entrenándose para ser la nueva ministra de Educación. Se anunció ayer el tema de la fusión de ministerios, fusión de instituciones y una de las más controversiales definitivamente, desde lo técnico vamos a tener a un especialista porque no podemos meternos en esas aguas, hablamos del profesor Juan Valdés que va a estar por segunda vez con nosotros próximamente para hablar de esa fusión y de los contras sobre todo que tiene esa vaina. Pero desde lo político, desde esa arista política habíamos hablado de que había una fuerte campaña para promover a Raquel Peña para ese ministerio. ¿Por qué? Porque tú veías a numerosos comunicadores, tú veías a numerosos comunicadores diciendo que volvió a la universidad, volvió a dar clases, y tuvimos la información de que el presidente Abinader tiene esa intención, ¿no? Demandarla, demandarla, de que sea la ministra de Educación y sobre todo en el ámbito de esta fusión. ¿Qué tú decías, Maracay? No, no, que esa campaña vimos a figuras de la televisión, comunicadores, pedir directamente a Raquel Peña a solucionar ese problema, a la apagafuego. Raquel Peña, Raquel Peña. Y fíjate tú que este tipo de campaña que no se transparenta, esto es pago, señores, esto es pago. Claro, no se transparenta. En el escándalo que tenemos de 9 mil, 11 mil, 10 mil millones de pesos que el gobierno lo factura como publicidad, por lo menos, eso está transparentado. Imagínate lo de debajo de la mesa, como este tipo de campaña que es bastante costosa. Así mismo. Imagínate cuánto dinero están pagando esta gente para todo el tipo de campaña que quieran hacer. Bueno, entonces, les decía, señores, que todo estaba viento en popa. Viento en popa para que Raquel Peña, como bien decía Maracayo, asumiese su rol de ministra de Educación. Y así, una vez más, de cara a la propaganda, venderla como el efectivo del fin que quiere Luisa Binader. Esa es ella que quiere como del fin. Luisa Binader no quiere a otra persona. Otra persona es asumirla, es él asumirla porque no le queda de otra. Solamente así. Y preferiblemente no quiere a Carolina Mejía. Preferiblemente. Entonces, señores, ha tenido dos variables este tema. Dos variables que están preocupando. Porque tú sabes que todo tipo de problema tiene su... A ver, me retracto. Todo suceso importante, todo hecho importante, está revestido de conflictos. Y este no está ausente de ellos. Y son dos, José Maracayo. Este es el primero que no se niega, no se niega a ir, a renunciar a su cargo. Que es Ángel Hernández. Ángel Hernández no se niega a ir, a marcharse, molesto per se del Ministerio de Educación. Meses atrás, antes de anunciar esta vaina, esta fusión, hasta lo hubiera considerado como un favor. Pero, ¿qué ocurre? Pasa el tiempo y más se desacredita la figura de Ángel Hernández. Y no solamente su pésima ejecución como Ministro de Educación. No, no. Es que ya hasta riñe con la deshonestidad por el tema aquel del INAFOCAMI, de la capacitación que favoreció a su propia universidad. Entonces, escándalos como ese lo han todavía hundido más. Recordemos el tema aquel de las estaciones cargadoras de los autobuses eléctricos. ¿Verdad? Del programa ese, el TRAC que recoge a los niños y vaina. Eso también fue un fuetazo. ¿Quién lo devolvió? Él dijo, eso no es mío. Pero, como quiera, se originó en educación. O sea, hay una serie de escándalos que lo han desacreditado. Y él ha manifestado, pues información la tenemos exclusiva, señores. Él ha manifestado que está dispuesto a irse, pero no ahora. ¿Por qué? Porque irse ahora sería complacer a quienes él considera son sus rivales que lo han estado acabando. Él no puede irse en estos términos, en estos momentos. Él prefiere irse, él prefiere irse cuando se dé esta fusión, encaminarla un poco y marcharse en paz. Porque él entiende que todavía tiene un capital moral que sustentar y que mantener de cara a su sector. ¿Qué es su sector? ¿Qué es la educación superior? ¿Ese es su sector? La educación superior. Sin embargo, hay alguien que está presionando para, vía títere, ¿verdad? Vía un monigote, controlar el Ministerio de Educación nueva vez. ¿Y de quién hablamos? Oh, de Roberto Fulcar. Roberto Fulcar es ese actor que se ha metido en este problema, porque ya sí tiene ribetes de problema. Roberto Fulcar tiene con qué hacerle daño a Luis Abinader. De muchas maneras. Fue su jefe de campaña el año 2020. Fue el hombre que lo soportó a nivel político todo el tiempo, hasta el año 2020, y hasta su entrada en desgracia como Ministro de Educación. Donde cometió el pecado, o los pecados que cometen la mayoría de esos Ministros de Educación, desde el 4%, es que se creen presidenciables. A excepción de Ángel Hernández, que no vino con esa misión. Pero, los que llegan ahí, se creen presidenciables de una vez. Mira la trayectoria, Carlos Amarante Baré, y el otro, ¿cómo se llama? Es todo. El otro, el otro, Melanio. Navarro. Sí, sí, Navarro. Navarro, hablaba de Navarro. Pero, sobre todo, con el poder que da ese presupuesto del 4%. Milagros Ortiz Bosch. Milagros Ortiz Bosch también, pero bueno, pero bueno. Pero, después del 4% es que yo digo, como que, ay, de repente me siento presidenciable. Entonces, Fulcar quiere, quiere tener a alguien de su entorno liderando este fusionado, este ahora fusionado Ministerio de Educación. Y ha complicado las cosas, porque lo está reclamando, está reclamando ese espacio. Roberto Fulcar, bueno, a Roberto Fulcar lo cuidaron, a Binader lo cuidó, lo sacó del país cuando lo destituye como Ministro de Educación. Lo cuidó todo este tiempo, tenía un asunto de salud, qué sé yo qué, qué sé yo cuánto, pero siempre lo preservó. Sin embargo, Fulcar llegó a hacer varios actos donde decía, yo estoy aquí, yo estoy aquí, conmigo hay que contar. Digamos que oficialmente no se contó con él, pero yo tengo la información de que oficiosamente se contó con él. De que movió estructuras y de que él tiene capital, tiene capital todavía muy fuerte dentro del PRM. Una muestra de ello, una muestrita de ello es que, ¿quién es el senador de Peravia? Es su hermano, es su hermano, es su hermano Julito Fulcar, es un hombre que tiene mucho poder todavía en el PRM y está reclamando ese Ministerio de Educación. Quiere nuevamente recuperar ese botín y está complicando las cosas, José Maracayo. Sí, tenemos que decir que esta información privilegiada, pues se la facilitaron a nuestro compañero Mario Herrera, quien hizo un análisis de esta situación en su canal. Esta información de que Fulcar, pues, increíblemente, bueno, y uno puede pensar increíblemente, porque lo ves desde fuera, le pidió nuevamente al presidente Abinader el Ministerio de Educación, ya sea manejado por un testaferro. Y uno dice, bueno, increíblemente, porque cómo se atreve este señor que salió por escándalo de cuestionamientos de corrupción y el presidente de la República tuvo que destituirlo. Pero, miren, el asunto de Luis Abinader, que llegó, yo siempre lo he comparado con, he hecho la analogía con la llegada de Trump al poder en Estados Unidos. Trump era una especie de mesía para los sectores empresariales, los grandes capitales que manejan el mundo. Llegó su mesía, Trump, Donald Trump, que representaba Donald Trump. Y el problema es que Donald Trump, una vez llegó, pues, los engañó y tomó su rumbo. Y Donald Trump tiene una misión, tiene una misión él. Primero él tiene una misión. Sí, él tiene una misión. Y después, a nivel fáctico, no representa a estos sectores del capital financiero. No los representa. Ahí vimos que a menos de un año le renunciaron todos esos asesores empresarios que estaban en la Casa Blanca. Exacto. Están esperando a su mesía. De hecho, empresarios que estaban desde cuando Obama y que conspiraron para que sea Trump el que llegara a la presidencia. Y una vez llegó Trump, pues, lo traicionó Trump. Hago la analogía con el presidente Abinader porque... Yo diría que, maraca discurso, felizmente lo traicionó. Sí, claro. Bueno, no sé, porque también el problema es que, bueno, los empresarios tienen su misión y Donald Trump tiene su misión. Y habría que ver cuál de esas dos misiones le conviene más al mundo. Porque estamos hablando de Estados Unidos. Está bien, vamos a hablarle en otra ocasión. Vamos a hablar de otra ocasión, pero bueno. Pero hago la comparativa porque Luis Abinader también representaba a ese mesía para los empresarios dominicanos y las grandes familias dominicanas, ¿no? Bueno, ese hartazgo ya de estos, del sector privado, de estar patrocinando políticos tradicionales y con la promesa de, bueno, cúmpleme cuando tú llegues ahí. Y que una vez llegaban los políticos tradicionales, pues, ellos decían, no, pero espérate, yo también quiero ser empresario. Y entonces imagínate, con el control del Estado, pues, le hacían la competencia desleal a estos sectores privados que patrocinaron a esos políticos. Y es decir, terminaban traicionándolos. Pero con, ellos se cansaron de eso y dijeron, no, pero tenemos que poner uno de los nuestros, uno que ha crecido con nosotros. Como Luis Abinader, que aparte creció con nosotros, siendo, viniendo de una familia empresaria, él desarrollándose en el mundo empresarial, pero también con el manejo político, porque venía de una familia también política. Y, digo, bueno, el sector privado lo pone ahí, a su mesía, Luis Abinader. Pero en el caso, a diferencia de Trump, Luis Abinader le va a cumplir y le está cumpliendo a ese sector que lo llevó allí. Y una de las misiones de Luis Abinader es, sencillamente, apartar a estos políticos tradicionales, estos políticos que tienen la mentalidad de, bueno, llegar allí y, bueno, convertirse ellos en empresarios, hacer la competencia desleal. Bien, él ha empezado a separar a esos políticos y Fulcar es uno de esos políticos tradicionales, que Fulcar le manejó la campaña a Abinader y que Abinader le dio el ministerio con mayor presupuesto a Fulcar, a un político tradicional. Pero que luego, yo no sé si tú te acuerdas, Fulcar fue víctima del chivateo desde que llegó. Sí, sí, sí. Del chivateo externo e interno, desde que llegó. Denunciando, o sea, se fueron acumulando las denuncias, le da la razón moral al presidente Abinader de sentarse con Fulcar y decirle, mira, coño, hay un problema, tú sabes, esto no afecta a todos. Y ayudó mucho Fulcar, él le ayudó mucho a eso, pero sí, hubo una interna ahí. Vamos, vamos, como todos. Y Bonilla, Carlos Bonilla, ¿qué ha hecho Carlos Bonilla? Ha hecho muchas más cosas que Fulcar y el presidente lo mantiene ahí. Es decir, Abinader, como todos, como todos que llegan ahí a hacerse rico con el presupuesto nacional. Pero especialmente con Fulcar, esos chivateos desde dentro, desde fuera, se sienta Luis Abinader, se miran, coño, men, tengo que apartarte. Además no es popi. No, claro. Tengo que apartarte porque tú sabes, eso no nos conviene a ninguno, el partido, tranquilo, tú vas a mantener tu poder, tu cuota de poder, dame una mano con eso. Eso, ok, una vez lo aparta, ¿a quién pone? A la persona, Ángel Hernández, representante del sector privado, de las universidades, y es el sustituto perfecto para Fulcar y que va con el plan este de desplazar a los políticos tradicionales y poner al sector privado. Por eso es que tuve la actitud de Ángel Hernández, que es un tipo que no se maneja con la prensa, porque no es político. ¿Me entiendes? Entonces, eso, ¿tú crees que Fulcar no se ha dado cuenta de eso? Fulcar se ha dado cuenta de eso. Pero es que también le están haciendo, además de que lo ha sido muy mal, Ángel Hernández, le están haciendo su interna. Sí, pero... Y Fulcar forma parte de ello. Claro que sí. Pero entonces, ahora, con lo que tú dices, la información que te dio de Ángel Hernández, que venía siendo parte del plan desde un inicio... Sí, claro. Y que ahora culmina con... Sigue siendo, es lo que está haciendo de sabio. Claro, claro. Pero el problema es que ha sido tan... El descrédito que ha tenido Ángel Hernández, parece que ese nivel de descrédito él no se lo esperaba, como parte del plan, ¿no? Porque nuevamente es como darle la justificación al presidente venador, sentarse con Ángel Hernández y decirle, loco, mira, muchas veces... Lo mismo, la misma vaina, la misma vaina. El mismo método, el mismo método de Roberto Fulcar, con el hándicap de que él no tiene esa piel de cocodrilo que desarrollan los políticos tradicionales. Entonces, es decir, que le están haciendo exactamente lo mismo a Ángel Hernández, que era parte del plan. Le están haciendo lo mismo que le hicieron a su enemigo Fulcar. Y es por eso que entonces Ángel Hernández dice, espérate, si yo salgo ahora, tú me quitas ahora para poner a Raquel, porque ese era el plan último, con este descrédito, yo no me quiero ir para mi casa con este descrédito. Y es por eso que le está pidiendo más tiempo, como tú dices. Pero el plan no era que le diera más tiempo, el plan era unificar a educación superior con educación básica y poner ahí a una persona que maneje la educación superior y justificarla. Bueno, es que es lo mismo, dice Abinader, ya es lo mismo. Que yo ponga un profesor de educación básica o un profesor de educación superior, pues está bien cualquiera de los dos, porque ya es lo mismo. Él está forzando esa unión que ya mañana vamos a tener al profesor Valdez explicándonos de por qué eso no es prudente. Pero él está forzando eso, para sencillamente poner a Raquel Peña. ¿Pero qué pasa? Ángel Hernández dice, pero es que yo también soy representante de la educación superior, yo perfectamente puedo quedarme aquí también. ¿Por qué me van a quitar? Exactamente. Y fíjate una cosa, cuando te digo que Abinader está usando la misma técnica que usó con Fulcar, capitalizar todo el mal manejo de Fulcar, capitalizarlo para justificar, quitarlo, lo está haciendo con Ángel Hernández, cuando increíblemente el propio Abinader reconoce los fallos en educación. ¿Tú no escuchaste eso? Cuando Abinader dijo, sí, hay que mejorar la educación, y reconoció eso. Y habló de, pero también, o sea, porque, óyeme, que tienen una compulsión, una compulsión a mentir, que él dijo que hay resultados, lo que pasa es que no se ven actualmente. ¿Tú entiendes? ¿Tú estás entendiendo eso? Hay resultados, pero ahora mismo no son visibles y más adelante. Y tú dices, pero acá, ¿cómo tú vas a ver resultados positivos y tú no lo puedes explicar? Usted no tiene resultados positivos, nada. No, no, pero ya Abinader estaba, ya, él lo reconoció, dijo, no, sí, hay un problema. Tenemos, incluso, tenemos que juntarnos y que hacer una mesa de consejos para ver los problemas educativos. Pero hay avances, hay avances, pero que avances del diablo. No, no, pero ya no está en eso. Ya está en que hay un problema de educación y que la solución es Raquel Peña. En eso es que él está. Porque estamos hablando de un tipo que celebraba, que en el informe de PISA subíamos medio punto, lo celebraba como un gran logro. Eso era, o sea, lo que tradicionalmente hacen estos políticos, ¿no? No reconocer nunca cuando estamos mal. Y cuando los reconocen, coño, es porque tienen un plan, ¿eh? Macabro. Y eso, cuando Abinader llamó, sí, tenemos que sentarnos en la mesa para solucionar el problema de la educación. Y yo dije, mierda, este tigre trae algo entre manos, y míralo ahí. No, siempre beneficio, y siempre beneficio. Y esto es parte de lo que conversamos con Iván Silva, la privatización de todo. Porque Raquel Peña representa eso allí. Hablando con el profesor Valdés previo a este corte, él me dice algo que lo va a ampliar aquí, pero yo me atrevo a, ¿verdad?, como a hacer un teaser, un teaser trailer. Y es que, o a dar, ¿cómo? Un spoiler, más bien, hacer un spoiler. Y es que hay un fin ulterior también, Maracayo, de la educación superior, y es financiar la UAS. Financiar la UAS con ese 4%. Financiar la UAS con ese 4%. No se crean estudiantes, no se crean profesorados, que es para beneficiarlos y para eternizar la educación pública, la educación pública universitaria, que es el pilar, ¿no?, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde cualquier dominicano puede acceder. Es eso, ¿no?, es eso, ¿no?, es la esencia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ¿no?, es ese. No, cuidado, porque ese financiamiento con un ministro o una ministra de Educación, en el caso de Raquel Peña o de Ángel Hernández, que sea privado, que venga del entorno privado, con esos ojos es que va a ver a la UAS y con ese procedimiento es que va a trabajar, es que va a trabajar, la UAS puede ser privada, ese es el problema. Bien, señores, lo que sí tenemos que estar atentos es al hecho de que si se pone Raquel Peña manejando ya esta fusión que involucraría el sistema de educación superior, pues Abinader estaría incurriendo en el hecho de, nuevamente, poner a un funcionario con un conflicto de intereses. Conflicto de intereses porque Raquel Peña representa al sector privado de las universidades, lo representa y ahora estaría entonces manejando eso desde el Estado. Eso no, ni ético ni moral, y habría que ver si legal también, si no viola alguna ley. Finalmente, Maracayo, en mi parte, fuera de Guido, fuera de Guido Gómez, que está en Indotel, todos los sectores sensibles de la sociedad dominicana están intervenidos por gente con intereses privados. Educación, electricidad, todo, todo está intervenido, definitivamente por intereses privados. Esta es La Quinta Pata. José Maracayo, Edwin Cruz, recuerda suscribirte, activar campanita, darle a Me Gusta para seguir creciendo y activar campanita, por supuesto. Recuerda que estamos en WinTVO para el Gran Santo Domingo, eso es Siembra TV, canal 503, de 1 a 2 de la tarde, de 8 a 9 de la noche, la retransmisión, y también nos vemos en los principales canales de cable del Cibao Central. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!